Bueno, venimos trabajando hace tiempo con el Gobierno Nacional, particularmente con la Secretaría Nacional de Deporte, también con otras instituciones a los efectos de concretar una obra que Maldonado necesita, que es una nueva piscina. Hemos hablado ya en otras oportunidades para hacer un centro de alto rendimiento, para apoyo como piscina comunitaria y para poder permitirnos realizar eventos de primer nivel. Bueno, eso ahora se empezó a bajar a tierra y es con gran satisfacción que vimos cómo, de acuerdo a lo conversado, en el presupuesto quinquenal de la Secretaría Nacional, que ya ingresó al Parlamento. Bueno, hay un artículo en el cual la mayor inversión que hace la Secretaría para este quinquenio es aquí en el Departamento de Maldonado, lo cual no hace más que demostrar el compromiso que tiene el Gobierno con nuestro Departamento, con el deporte particularmente. Y bueno, ahora tenemos que seguir, porque si bien es una cifra importante, alrededor de 800.000 dólares, tenemos que seguir golpeando puertas, como ya hemos hecho, como decíamos, Comité Olímpico, Federación Internacional de Natación, Ministerio de Obras Públicas, para poder concretar esta obra, en la cual estamos avanzados en el anteproyecto, pero bueno, tenemos, como decíamos, golpear alguna puerta más para poder concretarlo. El complejo quedaría con la piscina olímpica, la piscina matro y esta piscina de 25 metros, también con un agregado interesante que venimos trabajando y habría ahí un aporte internacional para mejorar los vestuarios, porque la posibilidad de ser un centro de alto rendimiento implica mejorar lo que tiene que ver con los alojamientos y bueno, estamos tramitando en este caso a través del doctor Maglione, presidente del Comité Olímpico Uruguayo, esa posibilidad de una colaboración. Así que también, esta es una buena noticia, venimos avanzando también en ese sentido, con lo cual mejoraríamos ya lo que tiene que ver con el alojamiento de los atletas. Tenemos la intención de retomar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de actividades, pero la prioridad es que se haga siempre en el marco del respeto a los protocolos. Así que en ese sentido, dependiendo de las especificidades de cada centro, se van retomando actividades, pero en forma muy gradual. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.